El Consejo Nacional de Clubes 4S y el Programa Nacional de Apoyo a la Mediana y Pequeña Empresa realizaron el encuentro regional y la feria de negociación de consultorías. La actividad fue el martes 24 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en el rancho Copeagri en Peñas Blancas. Aquí se estaban exhibiendo lo que hacen, por ejemplo, la Asociación de Mujeres del Pilar de Cajón en Pérez Celedón. Somos una asociación, iniciamos como un grupo de mujeres, pero ahora nos hemos constituido en una asociación para tener mejores ganancias con lo que son las instituciones y las ayudas gubernamentales. Nosotros en nuestra comunidad hay un comité de crédito de Fudeco Sur, entonces estamos haciendo un curso que se llama Plan de Negocios, entonces eso es como la graduación de nosotros. Bueno, hacemos de todo, ahorita trajimos 10 de proyectos, pero en sí el grupo hace más, tenemos reciclaje, tenemos comida, confección de uniformes, hortalizas, manualidades. También nos encontramos a este grupo de mujeres de Tarice de Convento de Buenos Aires de Punta Arenas. El proyecto de nosotros está basado en lo que es panadería, repostería, lo que son tamalitos asados, maicenas, bueno, todo lo que pueden encontrar en variedad de panes, ¿verdad? También por otras partes sabemos varias compañeras en el grupo, somos 20, por lo cual hay diferentes proyectos. Tenemos la compañera Ibania, que ella está con lo que es ropa interior, por mi persona también, lo que es bisutería, Suheilin y Angelini, lo que es todo lo repostería y por allá también tenemos parte del grupo que trabaja en lo que es hortalizas, ceviches y todo lo que es, ¿verdad?, agricultura. Como parte de este proceso se unieron mujeres de diferentes grupos. Bueno, la feria obedece a que es un punto importante como finalización de las consultorías. Las consultorías nosotros las gestionamos con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo dentro de su programa al final nos pide una feria de negociación. Entonces, como tenemos alrededor de 14 grupos en capacitación de Pronamipe, entonces tenemos que hacer una feria conjunta porque no podemos hacer 14 en diferentes comunidades. Entonces, eso fue lo que quisimos hacer hoy, unir todos los grupos, tanto los de FUDECOSUR que también están recibiendo Pronamipe, como los grupos de los clubes 4S. A la actividad asistieron 280 personas. Son alrededor de unas 150 mujeres las que nosotros convocamos. Toda la participación completa hay alrededor de 280 personas que están convocadas hoy de diferentes lugares, diferentes comunidades, para que expongan sus proyectos. Además, hubo varias charlas sobre la visión de desarrollo empresarial, cambio climático y valor agregado.